A las 5 horas 59 de este domingo 1 de agosto se registró un apagón del fluido eléctrico en el Cantón Girón. Minutos después se escuchó la sirena del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes fueron alertados de un accidente de tránsito en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de la Loma de Mazda. Al llegar, los socorristas al lugar indicado reportaron el cheque de un vehículo tipo Jeep contra un poste de energía eléctrica localizado en el kilómetro 31 más 100 de la mencionada carretera. Sin embargo, no encontraron a ningún ocupante dentro de la unidad, por lo que procedieron a desconectar la batería del vehículo que aún mantenía activos algunos sistemas. Del poste deteriorado colgaban peligrosamente cables a lo largo de la calzada. Los vehículos tenían que hacerse a un costado para pasar sin rozar. Agentes de la CTE sin insumos necesarios organizaban el tránsito mientras esperaban la llegada del personal de la empresa eléctrica que lo hizo luego de instantes. Aquí al momento de llegar al lugar del accidente nos percatamos que es un vehículo que perdió pista y estrellamiento con un poste de alumbrado eléctrico. ¿A qué hora ocurrió? Aproximadamente, nos llamó en el 911, 6 de la mañana aproximadamente. ¿Existen heridos? Al momento de llegar no encontramos ningún herido ni conductor, abandono de conductor. ¿Ahora cuál es el procedimiento que se va a tener? Al momento de sacar el vehículo y llevarlo al centro de retención vehicular de la comisión en lenta y hacer el procedimiento correspondiente de retenerlo por accidente de tránsito. ¿A lenta consiste? A lenta, sí. ¿Alguna otra novedad al respecto de este accidente? Solo involucrado un poste de fluido eléctrico, nada más, y aquí están los compañeros de empresa eléctrica para tomar el procedimiento correspondiente también. ¿Se desconocen, es decir, la cantidad de ocupantes que han tenido? Se desconocen la cantidad de ocupantes. Mientras con una grúa se procedía al retiro del automotor, de repente llegó al sitio supuestamente el conductor, quien justificó su ausencia porque se había trasladado al hospital con la otra ocupante. El director encargado del hospital, Dr. Jaime Zacoto, confirmó que se valoró a una paciente quien permanecía estable, en tanto que el supuesto conductor fue valorado en la ambulancia por paramédicos bomberos. Presentando simplemente heridas leves, confirmaron. En el sitio existe una cruz en memoria de una persona fallecida hace años en uno de los tantos accidentes de tránsito que en este punto se han dado. El impacto del vehículo provocó el daño severo del poste, de la valla de contención y del vehículo. Pero de no ser así, la historia sería distinta. A escasos metros existe un pronunciado precipicio. Personal de la Comisión de Tránsito tomó procedimiento y registró evidencias de lo ocurrido. El servicio eléctrico en la ciudad se restableció alrededor de las 7 de la mañana. El servicio eléctrico en la ciudad se restableció alrededor de las 7 de la mañana.